Peter Pan De Susaeta Educciones Ilustrado por Dirty Busquets Una noche, Peter Pan y Campanilla invitaron a Wendy y sus hermanos a visitar el país de Nunca Jamás y allí se fueron volando. Lo que ellos no esperaban era que el barco pirata del Capitán Garfio les disparara con sus temibles cañones. ¡Se salvaron por los pelos! Pero los indios capturaron a los niños y como rescate pidieron a Peter que liberara del Capitán Garfio a la Princesa India. El joven cumplió su promesa y ante la mirada furiosa del Capitán liberó a la Princesa. ¡Cómo le odio! farfullaba el pirata. Vaya, vaya, ¿creísteis que me podríais vencer? Dijo el malvado pirata mientras se llevaba a Wendy y a los niños a su barco. Pero Peter Pan se enfrentó de nuevo a Garfio. Esta vez le venció para siempre. Y por malo se lo comieron los tiburones. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Chao! ¡Gracias! ANO RADIO